El capítulo número 26 del libro del Deuteronomio nos provee con la primera lectura del día de hoy. Encontramos el compromiso entre Dios y su pueblo. Y puesto que nosotros repetimos con el Salmo 100, le decimos al Señor, somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño, lo que nos dice el libro del Deuteronomio, nos atañe, nos implica profundamente. Una alianza, un pacto, Dios será tu Dios y tú serás su pueblo. ¿Se parece mucho a un matrimonio? ¿Has visto la celebración del matrimonio católico? ¡Qué linda la palabra que le dice el esposo a la esposa! Yo te acepto como esposa, me entrego a ti como esposo, prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la pobreza y la riqueza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Y luego ella dice palabras semejantes. Así que lo que dice el Deuteronomio se puede comparar con una alianza matrimonial. Por eso también los profetas muchas veces compararon el pecado de idolatría y en general toda forma de pecado, porque todo pecado supone que pongo en primer lugar a algo por encima de Dios. Por eso los profetas compararon el pecado de idolatría con el adulterio. Porque si esa mujer que le ha dicho a su esposo en el día bello y radiante de la boda le ha dicho te acepto como esposo, me entrego a ti como esposa, quiero serte fiel en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida, si ella que ha dicho eso. Luego le es infiel. ¿Cómo llamamos a esa mujer? ¿Adúltera? ¿Cómo llaman los profetas al pueblo de Dios? ¿Adúltero? ¿Raza adúltera? De una manera dura. A veces casi diríamos agresiva, grosera. Ahora, los profetas le restriegan en la cara el pecado al pueblo diciendo tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacerle eso a Dios. Esta noción de la fidelidad divina y del compromiso adquirido por Dios es muy necesario en nuestro tiempo. Porque vivimos en una época en que todos los compromisos, incluso los que parecerían más sagrados, se miran como dependientes de las circunstancias. ¿Serás fiel a tu esposa? Por hoy sí, hoy, que me siento feliz y que la veo bonita, sí. Si la veo fea en comparación con otra, ya lo pensaré. Esa es la mentalidad actual. Y así como se obran las relaciones humanas, así obramos en la relación con Dios. Pues qué bueno que venga esta lectura del libro del Deuteronomio y que nos recuerde que nuestra vocación humana más profunda no es esa. Nuestra vocación humana más profunda está en la fidelidad que le responde a Dios de algún modo, en el mismo lenguaje en que Dios nos ha hablado. Por supuesto, con el Nuevo Testamento entendemos que esa calidad de respuesta no puede darla uno con sus solas fuerzas. necesitamos del Señor, necesitamos de su amor, de su poder. Necesitamos de su misericordia y su piedad. Necesitamos de su gracia. Pero la gracia de Dios no viene a hacer provisional o débil nuestra alianza, sino a hacerla, como se repite en cada Eucaristía, nueva y eterna. Conclusión Renovar nuestra alianza con Dios y suplicar la gracia divina para que no sean solamente nuestros deseos y nuestras fuerzas, sino su propio poder, el que nos preserve en amistad y en amor con Él. Así sea.